Soy tan poderoso como no creo que puedas imaginar Parece que tienes algo planeado, pero te advierto que será mi mano Te mataré personalmente, será todo un honor para ti Ver destruir las ciudades es algo que me divierte Déjame decirte que no vas a poder realizar mis sueños A partir de ahora seré tu dueño y obedecerás mis órdenes Eres un bueno para nada Eres tonto y gordo, no entiendes las cosas Tu cara siempre ha sido pálida y enfermiza, la tienes de color verde Me da gusto que hayas venido, supremo Cayo Finalmente podré cobrar venganza Mi primera orden será que mates a esos dos ahora Te mandaré al infierno, ¿me oíste bien? Me gusta verte sufrir ¿Por qué pones esa cara? ¿Acaso quieres que te encierre de nuevo? Asombroso, sé de que aún no tengo el control total sobre él ¿Qué te pareció? Por lo menos me sé defender de los molestos granujas Me gusta verte sufrir, ¡yo acabaré contigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues no te lo permitiré! ¿Qué te pasa? ¡Pues no te lo permitiré! ¿Qué te pasa? Te mandaré al infierno. ¡Pero qué rabia me da! ¡Los tontos como tú no deberían estar aquí! ¡Me las vas a pagar! ¡Cállate, cállate ya! ¡No te soporto! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te crees capaz de matar? ¡No quiero verlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¡Solo un grado! ¡Eres un bueno para nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡Ya se fue al confín del universo! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué demonios estás haciendo?! ¡¿Pero qué tonto eres?! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡No puede ser! ¡Estuvo cerca! ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió? ¡Pero qué rabia me da! ¡Eres un engreído! ¡Me las vas a pagar! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Debe estar muy cerca de aquí! ¿Crees que podrás escapar de nosotros? ¡Paparapá! ¡Paparapá! ¡Protección! ¡Protección! ¡Dale su merecido! ¡Elimínalo! ¡Sí! ¡Qué buen disparo! ¡Sal de ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Yo acabaré contigo! ¡Mátalo! ¡E! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!